Ay, que dale y dale, Morena, a la sierra. Ay, que dale y dale, Morena, a la sierra. Ay, que dale y dale, Morena, a la sierra. Ay, que dale y dale, Morena, a la sierra. Ay, que dale y dale, Morena, a la sierra. Ay, que dale y dale, Morena, a la sierra. Ay, que 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 dale, Morena, a la sierra.